...debatir la moción número 265, que es la que ha sido aplazada en la reunión de esta mañana. Moción sobre promoción del turismo deportivo en la región de Murcia, formulada por don Luis Francisco Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señoras consejeras, señorías, público asistente. Primero, para comenzar esta moción sobre promoción turística, reconocer y felicitar desde aquí a la Asociación Deportiva Pinatanense, que el pasado día 1 del 11, batió el récord Guinness de 24 horas en Piragua, recorriendo 188 kilómetros. Valga desde aquí nuestro reconocimiento a dicha asociación. Desde Ciudadanos, somos conscientes de que el Gobierno, dentro de sus proyectos, está haciendo hincapié en el desarrollo del turismo y de su desestacionalización, tal y como nos indicó el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, desde esta misma tribuna el pasado día 5. Creemos que el desarrollo debe basarse en un modelo turístico sostenible. Dentro de estos términos, consideramos nuestra región con un potencial inconmensurable dentro del denominado turismo activo, pues tenemos una costa impresionante, Cal Blanque, Mar Menor, Cabo Tiñoso, Bahía de Mazarrón, Águilas y unos espacios naturales que no se quedan atrás, las sierras del Carche, La Pila, Espuña, Valle y Carrascois, salidas de San Pedro, Islas Hormigas, cenizas, etc. En definitiva, se dan todos los condicionantes necesarios para realizar actividades turísticas relacionadas con el deporte, que, como sabemos, cuenta con más practicantes pertenecientes a un estamento de personas de mediana edad de 30 a 50 años y con un potencial adquisitivo medio-alto. La conjunción de ambos factores, un entorno natural y costero de una belleza impresionante y la posibilidad de atraer a deportistas que, con la aplicación de un plan adecuado, se convertirían en potenciales turistas, repercutiría en la obtención de unos ingresos económicos muy necesarios para nuestra región. El objetivo de nuestra propuesta es realizar un plan de promoción de turismo deportivo y que el primer paso sería dar a conocer las bondades de nuestra región al exterior. En este sentido, creemos que la primera medida para ejecutar este plan sería emplear una comunicación adecuada. Por tanto, este plan de promoción debería contar con una web y unos catálogos en los que se recogieran todas las actividades a realizar, así como las empresas que las ofertan, con una proyección hacia los establecimientos hoteleros que fueran capaces de ofrecérselas a sus clientes. Y como este grupo parlamentario intenta proponer ideas y proyectos, queremos indicarles varias actividades para potenciar este plan y cómo se podría realizar. A día de hoy existe un turismo deportivo incipiente, pero que se encuentra vinculado a empresas privadas que utilizan este turismo exclusivamente para obtener un beneficio económico, algo que es legítimo y respetable. Sin embargo, consideramos que debemos aprovechar esta oportunidad para que este turismo también se traduzca en beneficios económicos para los comercios y otras empresas de nuestra región de Murcia. Me refiero, entre otros, a los equipos de fútbol del centro y norte de Europa que durante los meses de invierno se concentran en San Pedro del Pinatar y la Manga del Mar Menor, aprovechando el parón de sus ligas por la adversa climatología de sus países. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015 se han concentrado 56 clubes de fútbol en las instalaciones del Pinatar Arena, ubicadas en San Pedro del Pinatar, la mayoría de ellos noruegos e islandeses, mientras que en las instalaciones de la Manga Hayat se concentraron unos 90 equipos de fútbol, la mayoría de ellos noruegos. Es decir, que entre los meses de enero y marzo se concentraron casi 150 clubes de fútbol en instalaciones de la región de Murcia. Si sumamos el número de integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico, miembros de la Junta Directiva y otros, cada club arrastra entre 30 y 50 personas. En términos globales estamos hablando de 5.000 personas que serían potenciales turistas. Nos referimos a especificionarios que, al margen de su profesión, proceden de países con un poder adquisitivo alto. La concentración de la mayoría de los clubes dura en torno a una semana, en la que suelen pasar todo su tiempo tanto de trabajo como de asueto en las instalaciones de complejo deportivo. Por lo que la presencia de estos potenciales turistas no tiene repercusión en la economía regional más allá del beneficio económico que generan las empresas que les contratan. En esta tesitura consideramos que sería factible llegar a acuerdos con estas empresas para que en algunos de los días libres de los jugadores o en algunos de aquellos que en su actividad profesional sea más reducida tengan la posibilidad de conocer algunos lugares emblemáticos de nuestra región, como la Catedral de Murcia, el Teatro de Cartagena o el Santuario de Caravaca, entre otros. Estas expediciones no solo conllevarían un beneficio para la hostelería, sino que abrirían la posibilidad de que estos expedicionarios hicieran publicidad en sus países de origen de la región de Murcia como destino turístico. Al margen del fútbol, existen otros deportes al aire libre que también atraen a practicantes debido a las bondades de nuestro clima. Es el caso del golf. Sería conveniente realizar un informe pormenorizado de aquellos deportes al aire libre que atraen a un mayor número de practicantes, tanto españoles como extranjeros, y estudiar las posibilidades que su presencia repercute económicamente en nuestra región. Primero, sector a destacar también por nuestra costa son los deportes náuticos. Disponemos de un entorno privilegiado, el mar menor. Las peculiaridades de nuestra laguna salada, con sus aguas tranquilas, su buen clima y la ausencia de mar de fondo, le convierten en un lugar ideal para la práctica de diversos deportes. Debemos facilitar el acceso al mar a las pequeñas embarcaciones, piraguas, embarcaciones de vela ligera, motos de agua, neumáticas, etc., siempre limitando sus características y potencia, habilitando entradas específicas y espacios de varadas para ellas en algunas playas, para lo cual solo es necesario un canal debidamente señalizado con dos líneas de boyas y zonas adyacentes consensuadas con los ayuntamientos. Para ello, se deberían de realizar polígonos de fondeo regulados que tuvieran un impacto medioambiental mínimo y que pudieran potenciar su uso para escuelas de actividades náuticas. En cuanto a los club náuticos, se debería de potenciar un uso más abierto a la sociedad con posibilidad de alquilar embarcaciones y disponer de servicios de uso público, pues en la mayoría de sus estatutos está la potenciación de los deportes náuticos, además de estar en régimen de concesiones administrativas, precisamente por esta labor que deben desarrollar. El mar menor es un reclamo ideal para el turismo. Obviamente, no me olvido de que nuestra región cuenta con el privilegio de tener dos mares, lo que ofrece la posibilidad de que el practicante de estos deportes se elija las aguas que considere mejor se adaptan para su actividad. Otro deporte con una actividad creciente, como se puede observar en nuestras costas, es el buceo. Tenemos un gran patrimonio submarino, sobre todo en cuanto a pecios en la zona de Cabo de Palos y la costa de Cartagena, y el propio paisaje submarino en las Islas Hormigas, Cabo Tiñoso, Águilas, que se hace referencia en innumerables guías especializadas de carácter internacional. Por tanto, consideramos de vital importancia el hacer partícipes de este trabajo a los clubes de buceo de nuestra región de Murcia. Entre los deportes del aire libre, además del mar y nuestra costa, tenemos otros activos que se pueden observar desde el aire. Además de disponer varios aeropuertos, también existen aeroclues. Es impresionante ver nuestra región desde el aire o practicar para el equidismo, a la delta o parapente. El problema serían las restricciones impuestas por la actividad de los vuelos comerciales cuando se tenga un aeropuerto internacional del nivel al que debe estar Corvera. Cuando comience su funcionamiento, tendremos restricciones. Mientras no, podremos practicar muchos de estos deportes. Potenciar también la historia que forma parte de nuestro patrimonio con las construcciones militares, como son las baterías de costa, donde se podrían poner en valor, aunque sea con rutas guiadas y actividades complementarias. Son cenizas, castillitos, galeras, palajolas, etc. Señorías de esta región, también han salido muchos alpinistas, montañeros, espelólogos y otros relacionados con deportes de riesgo, como los hermanos García Gallego, quienes gozan del gran prestigio. Y la región de Murcia cuenta con varias escuelas de montaña y grandes simas. Estos, que no son deportes mayoritarios por la tecnificación que necesita su práctica, también son deportes a tener en cuenta en este plan a realizar, pues aparte de ser de gran belleza, forman a los que los practican en defensores a ultrancia del medio natural y del medio ambiente. Indicarles, señorías, que además no incidimos en las rutas de senderismo ni de bicicleta de montaña, ya que sabemos que se están promocionando con vías verdes y potenciación de las rutas de la peregrinación a Caravaca. Para el desarrollo de todas estas actividades y su promoción, no sería necesario realizar grandes inversiones. No olvidemos que tenemos el Instituto de Turismo de la región de Murcia, que además, si se aprueban los presupuestos, contará con más de 3 millones de euros adicionales para este ejercicio 2016. Además de otras entidades que también podrían potenciar estas nuevas actividades, como son Cartagena-Puerto Culturas, Lorca-Tallet del Tiempo o Caravaca-Jubilar. No obstante, consideramos que es necesario establecer un plan para la promoción activa del turismo deportivo en nuestra región que aúne todos los esfuerzos y a todos los organismos, tanto públicos como privados. Pues, señorías, creámonoslo. Tenemos una región privilegiada y una gente con un potencial impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Turno ahora para la presentación de la enmienda de totalidad 2750 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Cascales Tarazona. Gracias, presidenta, señoras consejeras, señorías, señoras y señores público asistente. Buenas tardes a todos. Yo quiero empezar, señor Fernández, y en un sentido, y esta tarde en un planteamiento constructivo en cuanto a la filosofía de intentar llegar a un acuerdo en común entre todas las fuerzas políticas que componen la Asamblea de Murcia, sí quiero empezar analizando o manifestándole que al principio, en cuanto a los primeros días de posicionamiento de esta moción, cuando empecé a estructurar la moción, tuve dudas, dudas un poco derivadas, pues, a lo mejor de cierta ambigüedad. También, ¿por qué no?, ciertas partes también, algunas partes incompletas, incluso alguna incorrección. Después de oírla esta tarde, tengo dudas de todo, porque en la exposición de motivos que ha querido ampliar frente a quizás una exposición corta que inicialmente planteaba en el texto escrito, pues, ha metido de todo, ha mezclado de todo, y yo creo que prácticamente poco queda, poco queda en la región de Murcia que no esté dentro de Estre, y, indudablemente, ahora sí tiene que ser un macroplan que plantea. Vamos a ver. Yo, el Partido Popular, el Grupo Popular, no ha tenido más remedio que plantear una enmienda a la totalidad, por lo que le argumentaba con anterioridad, por esa incongreción, por esa ambigüedad. Yo creo que es importante también que todas sus señorías sepan realmente lo que es el turismo activo. El turismo activo es el turismo que guarda relación con el medio natural, con el medio ambiente, son los deportes que se pueden realizar, que se pueden practicar en el entorno de la naturaleza. Eso es el turismo activo. Y el turismo deportivo, entre comillas, como tal, es ese turismo que se relaciona con la actividad física en la naturaleza. No está arreglado normalmente por federaciones deportivas, ni son competiciones deportivas marcadas por un calendario con una competición. Son actividades deportivas, ligadas, por tanto, al turismo. Fíjese que la parte expositiva de su primera destumoción, pues, por ejemplo, no habla de federaciones deportivas, no habla de llegar a acuerdos con federaciones deportivas, no le da el protagonismo que tienen que tener las federaciones deportivas. Si estamos hablando, o usted está hablando de turismo deportivo, tendrán algo que decir. Yo también, en cuanto a la definición de turismo deportivo, me gustaría significar ciertos aspectos. O sea, una cosa es el deporte como instrumento para la dinamización turística y para conseguir que en las ciudades, en los lugares donde se celebran eventos deportivos, haya una captación, unas sinergias en cuanto al número de turistas. Me explico. Pues, la organización de grandes eventos deportivos, eventos que repercuten, pues, uno, si son televisados, si tienen una dimensión nacional e internacional, repercuten fundamentalmente en la imagen de un territorio, en la imagen de una ciudad, al margen también de los propios asistentes a ese evento de gran dimensión. Ese es el turismo como consecuencia de un gran evento deportivo. Y luego, otra otra acción, que es mucho más importante y que va más allá, y es fomentar la celebración de competiciones de base, cosa que se está haciendo desde hace tiempo, desde los diferentes equipos de gobierno del Partido Popular, los respectivos ayuntamientos de nuestra región, y también por parte del Gobierno de la región de Murcia. ¿A qué me refiero? Pues, a organizar competiciones deportivas, de otras tantas modalidades deportivas, fundamentalmente, además, de deporte base. Vamos a trabajar con alevines, vamos a trabajar con infantiles, vamos a trabajar incluso, ¿por qué no?, con cadetes, y vamos a conseguir que en la celebración de estos eventos, los niños participantes vayan, por las edades en las que participan, vayan, además, acompañados de sus familias, que los acompañen sus padres a la celebración de ese campeonato, ¿por qué no?, también sus abuelos. Y vamos a conseguir, con la excusa, entre comillas, de la organización de ese evento deportivo, llenar, llenar, llenar los hoteles de nuestra localidad. Eso entiendo yo que es el turismo deportivo. Podríamos entrar en ese tipo de disquisiciones. Entonces, insisto, todo lo demás, la bici de montaña, el submarinismo, el windsurf, la escalada, el alpinismo, la espeleología, el rafting, el senderismo, es parte del turismo activo, es parte de esas personas que quieren relacionarse e interactuar en el entorno natural. Por eso yo creo que es importante que definamos y tengamos claro hacia dónde queremos ir con la filosofía de buscar ese entendimiento final que yo decía al principio, que creo que es la voluntad de todos nosotros. Yo le decía también con anterioridad, yo ya la palabra plan, pero si es que el plan parece que queremos a veces justificar y dimensionar nuestras iniciativas, dándole, utilizando determinados términos que parece que le dan empaque a nuestras propias iniciativas. Todo esto que usted ha contado y mucho más, ya lo está haciendo la comunidad autónoma, ya lo está haciendo el Gobierno de la región de Murcia. No ha dicho nada nuevo. Si al final, en ese batiburrillo inicial donde todo ha cabido, realmente, ¿qué hay que no se esté haciendo? Ha hablado de concentraciones de equipos de fútbol, ha hablado de actividades náuticas, ha hablado de esto, de lo otro. Al final, todo se está haciendo, señor Fernández. Y plan para plan, el plan que la semana pasada el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, junto con el consejero de Turismo, presentó ante todos los medios de comunicación y ante todos los murcianos. Ese sí es un plan, pero es un plan estratégico, no un plan para promocionar el turismo activo. Para eso no hace falta un plan. Hace falta voluntad, hace falta medios, hace falta tener claros los objetivos y dimensionarlos. Punto. En ese sentido iba nuestra emoción, en ese sentido, en dimensionar realmente lo que queremos hacer. Por eso le decía que a mí, lo de plan, bueno, pues elaborar un plan, incluso estamos de acuerdo, ¿por qué no?, en potenciar el producto del turismo activo. Claro que sí, una comunidad autónoma que tiene más de 300 días de sol al año, que tiene una temperatura media de 18 grados centígrados. Indudablemente que todas estas acciones de turismo activo son importantes y son necesarias para romper la estacionalidad turística. O sea, que en ese sentido, yo sí me gustaría, y ahora tendremos oportunidad, si realmente se plantea la transacción por su parte, de intentar definir un poco más, un poco más esas acciones. Yo también, mirando, y una reseña, mirando las iniciativas del resto de grupos políticos, pues, claro, hemos intentado sumarnos algunas, pero realmente no es fácil, porque todos hemos aprovechado esta iniciativa, pues, para meter nuestra puya o hacer nuestra determinada demagogia con este tema. Al señor Martínez Baño, pues, ¿qué le puedo decir? Más de 20 años que nos conocemos, ¿por qué? ¿Qué es usted un artista, señor Martínez Baño? ¿Por qué? ¿Por qué es un número uno haciendo mociones? Yo es la segunda moción que tengo la oportunidad de debatir con usted, y es un auténtico número uno, y las cosas, pues, son. El señor González Tobar es un número uno, el señor Martínez Baño. Más de 20 años, y ahí está dando guerra, y no pueden con él. Es un número uno. Es una cosa increíble. Habla de planes. Habla de meses también, pues, lógicamente, si el Partido Socialista no nos pone la pistola en el pecho y no habla de meses, ya no es lo mismo, ya da un paso más. Por supuesto, señor Martínez Baño, meta a todo el mundo. El plan tiene que ser en tres meses, pero aquí tiene que opinar, y tiene que hablar, y se tiene que reunir todo el mundo, hasta los sindicatos. Los mete usted todo eso para hacerlo en tres meses. Y, bueno, también me llama la atención, y tengo que reseñar, porque el tiempo pone a cada cual en su sitio, pues, que el Partido Socialista, en una moción, hablando de turismo deportivo, hable del golf. Es que yo, como soy muy viejo, y como llevo muchos años en política, yo sé lo que dijo el Partido Socialista del golf en la región de Murcia. Y lo que dijo usted, además. Ahí está. Lo que dijo el Partido Socialista del golf en la región de Murcia. Y ahora resulta que en la moción, en la enmienda del Partido Socialista, dice que fomentemos el turismo de golf para potenciar la imagen de Murcia. El tiempo, el tiempo pone a cada cual en su sitio. Y esto es cuestión, esto es cuestión, esto es cuestión, señor González, gracias, presidenta, de esperar. Igual, bueno, señor Martínez Baño, y lo de la hípica, los deportes a caballo, también. No sé si quiere usted traer a Cayetano, Martínez de Irujo, hacer grandes eventos hípicos, muy en consonancia con esa filosofía inicial del Partido Socialista. Pero bueno, en definitiva, en definitiva, yo creo que, yo creo que la voluntad de todos, incluso la de Podemos, que prácticamente el señor Pedreño lo que hace es retrotraernos, incluso me parece mejor ese planteamiento, retrotraernos a esa moción que aprobamos hace unas semanas e incluirlo todo dentro de la misma, ¿no? En definitiva, yo lo que sí les pediría es que analicen la moción, la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Si realmente, señorías, lo que queremos es potenciar el turismo activo, si realmente lo que queremos es que el nombre de Murcia se proyecte y conseguamos desestacionalizar en base a las acciones que el propio turismo activo nos puede brindar es solo una cuestión de potenciar, de dimensionar y de invertir en promocionar el turismo activo, tanto en nuestra región como fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cascales. Turno de presentación de la enmienda parcial 2670 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Baños. Gracias. 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 Consejera, señorías. Bien, voy a intentar hacer un planteamiento diferente. El deporte reúne a la gente. Estas son palabras del varón Pierre Desguerte, que, como sabrán, fue el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos. El turismo actual sería impensable sin el deporte. Los acontecimientos deportivos implican viajar y pasar tiempo lejos del mundo cotidiano. El binomio deporte-turismo no es un fenómeno nuevo. Lo que resulta novedoso es el enorme impacto económico que está adquiriendo. Por eso, requiere una especial atención y tratamiento por parte de las administraciones públicas. Turismo y deporte tienen una importancia cada vez mayor para la sociedad y la economía. Y a ambos se les reconoce los beneficios sociales y económicos. Los acontecimientos deportivos son un vehículo ideal para posicionar o reposicionar un destino turístico. Son cada día más importantes en la promoción de determinados enclaves y en la transformación de la imagen positiva de ese enclave. El turismo deportivo ofrece la oportunidad de combinar viajar a la vez que practicar una actividad física o asistir a un acontecimiento deportivo aunque solo sea como espectador. En la reciente comparecencia del consejero de Economía, Turismo y Empleo nos anunció cambios profundos en la política turística y que uno de los ejes de esos cambios sería el deporte. Señor Cascales, tras 20 años se han dado cuenta de que su política turística ha ido de mal a peor. En cualquier caso, señorías, señor Cascales, bienvenida sea la rectificación. sin embargo, el anuncio del consejero nos supo a poco ya que se limitó a anunciar algunas medidas vagas y poco estructuradas. Habló del turismo de golf y de un acuerdo con las federaciones deportivas para organizar eventos deportivos. Esto a nosotros, al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista, nos parece insuficiente si perseguimos que el binomio turismo-deporte se convierta en un instrumento para la generación de riqueza y empleo y la lucha contra la estacionalidad turística. La región de Murcia dispone de una gran riqueza de espacios deportivos y naturales para el desarrollo de un modelo de turismo deportivo, señor Cascales, que no se han aprovechado y que pueden suponer un marco de actuaciones que redundarían en beneficios económicos, generación de empleo y explotación de recursos del mundo del deporte y el sector turístico. Nosotros sí queremos que haya un plan porque pensamos que la planificación es la mejor manera de actuar para el presente y para el futuro. Por eso pedimos que el plan que está solicitando en su moción el Grupo Parlamentario de Ciudadanos se redacte para el periodo 2016-2020, fechas concretas y sobre todo que defina con claridad el modelo de turismo deportivo que estamos tratando aquí esta tarde. Entendemos que habría que diseñar estrategias diferentes para el turismo deporte activo en el que la actividad física sea el aliciente turístico y el turismo deporte espectáculo en el que el turista es un mero espectador. señorías seamos conscientes de que este plan tiene que resolver problemas estructurales que se están dando en nuestra región como la falta de conexión entre el sector turístico tradicional y el sector deportivo la integración de las organizaciones deportivas en el sector turístico o la mejora de las estructuras de las asociaciones deportivas. También será necesario mejorar el sistema de cualificación profesional para integrar las actuales competencias y habilidades en el mercado laboral y adaptarlas a las demandas del sector turístico. Hay que garantizar la calidad y la seguridad de los productos adaptar la oferta a las demandas de sectores especiales de población como son las personas con minubalías físicas intelectuales o sensoriales y hacer una regulación clara para el uso del turismo deportivo de los parques regionales y los espacios naturales. En definitiva, señorías, no estamos ante una tarea sencilla si lo que se pretende es algo más que una simple operación de maquillaje. Si realmente queremos un plan de turismo útil en la lucha contra la estacionalidad turística hay un arduo trabajo por hacer. Para ello, es necesario establecer mecanismos de compatibilidad de las administraciones públicas las empresas y las entidades deportivas. Precisamente por esto proponemos que este plan se elabore con la participación de los ayuntamientos, los empresarios y sindicatos y las asociaciones y las instituciones deportivas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Martínez Baños. En el turno de presentación de enmiendas para la enmienda parcial 24-27-47, perdón, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Señora presidenta, señorías, público asistente, permítame que aproveche mi toma de palabra para mandar un recuerdo a la nueva víctima de un accidente de trabajo hoy en una cantera en Yecla. La propuesta que nos trae el Grupo Ciudadano nos parece interesante desde el punto de vista de una política pública decidida a promover y fortalecer el sector turístico regional. Por ello, el Grupo Parlamentario de Podemos apoyará esta moción. Cuando en su día el consejero de Industria nos presentó sus planes de promoción turística, prácticamente la única modalidad de turismo deportivo que mencionó es el turismo de golf. Pero hay vida más allá del golf que, por otra parte, está muy vinculado a espacios segregados residencialmente. De hecho, podemos pensar en tipos de turismo deportivo con una mayor capacidad de redistribución social de la riqueza, como, entre otros, mencionar el turismo submarino que ha tenido una notable capacidad de dinamización económica y social en algunas localidades costeras. Se acaba de producir una disputa casi conceptual sobre el turismo deportivo. Quisiera dejar claro que, en principio, entiendo por turismo deportivo aquella actividad que motiva el que personas se desplacen a realizar activamente una práctica deportiva. Quizás la moción se podría salvar hablando del turismo activo deportivo o el turismo deportivo activo. Desde una perspectiva de política turística, en cualquier caso, lo que me parece relevante señalar de virtudes que tiene la promoción del turismo deportivo son varias. La primera es que contribuye a la diferenciación del producto turístico, que es uno de los retos que todos los analistas y expertos en política turística señalan como una necesidad de cara a promover servicios complementarios para una oferta demasiado estancada en el modelo tradicional de sol y playa. La segunda virtud es una forma de diferenciación del producto que posibilita avanzar hacia la desestacionalización del turismo. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión, la estacionalidad turística es el principal problema sin resolver del sector turístico murciano. En otras ocasiones hemos defendido que es preciso desarrollar iniciativas que atraigan población turística en épocas de temporada baja. El turismo deportivo es un subsector de la actividad turística a contemplar dentro de una estrategia más amplia e integrada contra la estacionalidad turística. Por ejemplo, si uno va en estos momentos a la localidad costera de la zoía en el litoral este de Cartagena comprobará la importancia del turismo submarino para la desestacionalización turística con cuatro o cinco empresas especializadas en llevar a bucear a cientos de jóvenes cada fin de semana atraídos por unos fondos marinos muy bien conservados y ricos en diversidad y que además tiene efectos positivos sobre la oferta de restaurante de la localidad de viviendas en alquiler etcétera Otras razones por las que nos resulta interesante esta propuesta de promoción del turismo deportivo activo deportivo tiene que ver con su compatibilidad con el medioambiente e inclusive en algunos casos nos encontramos con auténticas alianzas con la naturaleza por parte de algunos segmentos especializados en la promoción de estas prácticas deportivas pienso de nuevo en las empresas de turismo submarino que operan en la reserva integral de Cabo de Palos o en los fondos marinos de Cabo Tiñoso en la Zoía todo esto pone en el centro en muchas modalidades de turismo deportivo la recuperación de los entornos medioambientales para acabar con la destrucción y la saturación de los territorios turísticos estableciendo a su vez reglas de sostenibilidad en la actividad turística compatibles con realzar el atractivo de los paisajes y entornos turísticos igualmente otra virtud posibilita la formación de pequeñas empresas especializadas y también oportunidades de desarrollo de nuevas cualificaciones y profesionales vinculados a estas actividades pienso por ejemplo en guías de la naturaleza en monitores de diferente tipo etc también este tipo de turismo posibilita el promover conciertos de asociacionismo y cooperación interempresarial a través de estrategias de colaboración entre destinos complementarios o para impulsar y hacer uso de servicios comunes a escala local finalmente insistir en el hecho de que lo que necesitamos es una estrategia integral contra la estacionalidad turística por ello hemos propuesto a la moción de ciudadanos una enmienda para que este plan de promoción activa del turismo deportivo en la región de Murcia quede enmarcado en la proposición que ya aprobamos en esta asamblea de una estrategia contra la estacionalidad turística en la región de Murcia el consejero responsable se comprometió y parece según se ha dicho que lo presentó la semana pasada en los medios de comunicación pero se comprometió durante su comparecencia en la comisión de industria de esta asamblea a traer redactada y a presentarnos para su discusión este plan contra la estacionalidad turística lo prometió para noviembre mes en el que ya estamos y esperemos que así sea y será el momento de que los diferentes subsectores de la actividad turística encuentren una planificación coherente con objetivos actuaciones definidas y tiempos asignados muchas gracias muchas gracias señor pedreño cánovas para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra el ponente de la misma señor Fernández Martínez señor Cascales yo creo que he estado hablando todo el tiempo de concrecciones durante toda mi intervención y que he concretado mucho en espacio en tiempo y he concretado en las actividades modalidades que se pueden potenciar y se pueden fomentar he dicho que venía a dar ideas y venía a complementar la intervención del consejero que realizó el otro día nosotros no venimos a debatir y a hacer demagogia como usted ha dicho venimos a proponer y a proponer cosas que consideramos que se están bien haciendo bien en la región pero se pueden hacer aún mejor hemos propuesto una página web donde todo el mundo cuando entre desde Madrid vea toda la actividad deportiva que hay y a donde se tiene que dirigir para para practicar su deporte favorito le recuerdo también que las grandes actividades deportivas en este país y no muy lejos de aquí en la comunidad valenciana sin ir más lejos nos ha costado mucho dinero a las arcas estatales y que la promoción de ese turismo no ha dejado los beneficios que en principio se prometieron llámese circuito de fórmula 1 llámese la copa américa etcétera etcétera se ha invertido mucho y las rentabilidades han sido pocas porque la palabra plan señor cascales si cualquiera de los consejeros que se sienta en esas sillas no hace planes mala gestión está haciendo la planificación es importante y además debe ser la base de cualquier gestión a realizar si no se hace esa planificación si no se hace un plan que se integre como decía el señor pedreño que se integre dentro de un plan general dentro de un plan global pero por favor si no saben empiecen a planificar porque les va a hacer reducir sus tiempos en la gestión y medir sus resultados si no se hace planificación no se mide un resultado y bueno creo que con eso yo les voy a hacer la propuesta de texto para la la moción que creo que recoge pues las ideas recogidas de todos ustedes que agradezco que el apoyo en principio que se le da o la importancia que se le ha dado al turismo activo y al turismo deportivo no sé la denominación concreta quizá esté yo equivocado pero sí que creo que es importante para la región de Murcia potenciar ese tipo de turismo activo para para incrementar nuestro PIB y para reducir nuestro nivel de paro la moción quedaría redactada de la siguiente forma la asamblea regional insta al consejo de gobierno a que elabore un plan 2016-2020 para la promoción del turismo activo en la región de Murcia y en consonancia con la excelente climatología y orografía de la comunidad autónoma se centra en especial en los deportes al aire libre este plan debe contar con la participación de las federaciones e instituciones deportivas los ayuntamientos los empresarios turoperadores y sindicatos del sector turístico con el objetivo de promocionar nuestra región a nivel nacional e internacional a través del deporte muchas gracias señor fernández martínez procede por tanto un turno de tres minutos para que los distintos grupos digan si aceptan la transición la transacción o no señor pedreño si por parte de podemos aceptamos grupo socialista si presidenta nosotros también vamos a aceptar creemos que lo que ha salido finalmente la transacción mejora bastante el planteamiento inicial de ciudadanos y se adecua bastante a lo que nosotros habíamos planteado grupo parlamentario popular si gracias presidenta debe ser debe ser que yo indudablemente no me he explicado bien porque lógicamente ustedes lo han tenido si no lo hubieran entendido lo hubieran entendido perfectamente vamos a ver elaborar un plan no señor fernández porque el plan existe pero no solo existe un plan para promocionar el turismo activo el turismo deportivo en la región de murcia no existen más cosas existe un plan estratégico y el plan estratégico refleja todos los posicionamientos todas las acciones todos los segmentos todas las posibilidades todas las promociones que el turismo en la región de murcia debe realizar y debe posicionar durante estos años de gobierno del partido popular entonces vamos a hacer subplanes de todo hacemos un subplan de algo que ya existe es que la promoción del turismo activo existe desde que yo tengo uso de razón es que ahora vamos a hacer un plan de verdad para promocionar el turismo activo el turismo deportivo pero usted se cree que eso no existe podemos decir que es lo que dice la moción del partido popular que lo incentivemos que lo definamos que lo perfilemos que lo potenciemos pero no que no existe si es que el problema que tienen ustedes es que han venido a descubrir la pólvora pero si es que está todo descubierto si es que ustedes son muy rigurosos cuando las mociones los presentamos los demás y no definen bien y no perfilan bien y nosotros el sentido común y el punto y la coma y cuando ustedes hacen la moción hacen una biblia pero si es que esto no es así es que hay que ser más riguroso señor Fernández y al final pues las cosas son como son pues el tripartito de nuevo entra en función y en juego hemos intentado negociar con ustedes le interesa más entrar en el juego de la hípica del golf y de las fechas y de los plazos del partido socialista que entrar y llegar a un acuerdo con el partido popular mire usted demagogia es hablar de fórmula 1 yo no hablo de ejemplos de fuera de mi comunidad autónoma yo estoy hablando de la selección española de fútbol señor Cascales tiene turno para para decir si acepta o no la transición perdone presidenta tengo un turno abierto en el momento que hay una transacción por favor que tengo que fijar 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 si acepta la transacción o no pero fijo lo que quiero decir sabe que tiene que fijar si acepta la transacción o no el texto que se le ha ofrecido porque no acepto la transacción y yo le estoy pidiendo que no abra debate por favor cuando el debate con los señores de ciudadanos lo terminemos y usted me diga yo sigo puede usted continuar bien gracias presidenta vamos a ver me refería a los eventos deportivos yo estoy hablando de un partido de la selección española de fútbol en una ciudad como Murcia o Cartagena yo estoy hablando de un partido de la selección de baloncesto en una ciudad como Murcia le puedo dar los datos del mes de agosto del año pasado cuando vino la selección española de baloncesto a la ciudad de Murcia le puedo hablar de la ocupación media de los hoteles un 27 de agosto cuando ha venido la vuelta ciclista de España a la región de Murcia pero que me va a gastar me hablar usted de la fórmula 1 pero que somos mayocicos señor Fernández vamos a ser serios vamos a tener los pies en el suelo y por último insisto nosotros como le he dicho una transacción en ese sentido no podemos aceptar señora presidenta el partido popular defiende su enmienda a la totalidad que dice la asamblea regional insta al consejo de gobierno a formalizar acuerdos con federaciones deportivas que estén vinculadas con actividad de turismo activo y con operadores turísticos para elaborar paquetes turísticos dándole la promoción necesaria tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional esa es la moción alternativa del partido popular y esa es la moción que nosotros mantenemos y presentamos esta tarde y aquí muchas gracias señor cascales procede por tanto la votación de la moción votos a favor 21 votos en contra 20 por lo tanto queda abstenciones no hay falta gente vale por lo tanto queda aprobada la moción sesión informativa en pleno pasada en pleno